El padrastro de Julián Figueroa rompe en llanto y dice que Maribel Guardia está sumamente destrozada. Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, no pudo contener las lágrimas al hablar de la muerte de Julián Figueroa y del delicado estado emocional de la actriz. Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, habló tras la muerte de Julián Figueroa, muy afectado y entre lágrimas. El abogado informó para el programa Hoy cuál era el estado de salud del joven cantante antes de su fallecimiento y cómo está la actriz. El esposo de la actriz relató que él fue quien le dio la noticia de la muerte de su hijo Julián a distancia, pues se encontraba de viaje. He hablado poquito con ella. Le tuve que dar la noticia. Esperé a que saliera del teatro y que pudiera cenar de camino. Mientras se arreglaba un poquito las cosas en la casa y le di la noticia en camino, dijo a su llegada a la Ciudad de México la mañana de este lunes 10 de abril. Marco Chacón confesó que Maribel Guardia está pasando por momentos muy complicados y delicados. La verdad, ella no está bien, está muy mal, está destrozada, dijo rompiendo en llanto. El padrastro de Julián contó que todos están conmocionados tras esta triste noticia. Estoy con él desde los dos años de edad y lo he acompañado en todas las etapas de su vida y pues es una locura que se nos adelante tan joven. Marco Chacón también dio detalles del estado de salud del hijo de Maribel Guardia antes de su muerte. El esposo de la actriz contó que Julián Figueroa había padecido COVID-19 hace poco. Nunca le había dado COVID, apenas le dio hace poquito. En cuanto a su salud mental de la que se ha especulado, afirmó que estaba bien, en términos generales bien. Julián Figueroa murió la noche del pasado domingo 9 de abril a los 27 años de edad. El cantante falleció a causas de un infarto al miocardio y fibrilación ventricular, confirmó Maribel Guardia a través del comunicado publicado en redes sociales. El esposo de Maribel Guardia y Julián Figueroa mantenían muy buena relación. El abogado vio crecer al hijo de la actriz desde que tenía dos años de edad. El hijo de Joan Sebastián fue el encargado de entregar a su mamá en el altar en mayo del 2010, momento que la actriz recordó en redes sociales el año pasado. Hace 12 años, mi hijo Julián Figueroa me entregó en la iglesia el día de mi boda. Estar tomada de su brazo siempre será uno de los regalos más grandes que Dios me ha dado. Sin duda, uno de los días más felices de mi vida. Así lo escribió la actriz. Y bien amigos, descanse en paz, Julián Figueroa. Con esto llegamos al final de nuestra emisión. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias.